Creo que podríamos cultivar una linda amistad, pero siento que debemos ser amigos. Y nada más. Pues en Europa los amigos se besan. Sí, pero no estamos en Europa. ¡Alejandro! Pero, Alejandro, ¿qué te pasó? Las fisuras. Se te bajó la presión, tal vez. Se me bajaron las diantas. Se está sumando, compito. Se me bajaron mucho las diantas. Alejandro, no. No, no, por favor. No. No, suéltame. Alejandro, yo no bebo. Por favor, no. Alejandro. No, 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 por favor. ¿Te sientes bien? María, perdóname, María. Lo siento mucho. Perdóname, María, María. Perdóname, perdóname. No, perdóname tú a mí. Es que no puedo. Por favor. Por favor. No tiene caso. Es que tú no entenderías cómo me siento. ¿Cómo no voy a entender? Te apuesto a que entiendo cómo te sientes. Dímelo, por favor. No te conviene apostar porque vas a perder tu dinero. Dime, por favor. Hice algo mal. Dímelo. Dímelo. No soy yo. Es que no puedo. De veras, perdóname. María, María. Es hora de que me vaya a mi casa. María, María. Alejandro. No puedo. María. 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 Muchas gracias por la rosa. Adiós. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho.